¿Cuánto creen que nos vamos a mudar? Nos vamos a mudar de esta casa terrenal a otra casa, ¿sí o no? Nos vamos a mudar de esto terrenal a lo celestial. ¿Cuánto están esperando al Señor, hermanos? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es el Señor? Me llamo Cardenal Alexander Gale. Le dije al hermano. A ver, hermano compastor, le dije, me llamo Cardenal Alexander Gale. Muchos me conocen aquí en Las Vegas por Gale. Lo digo porque, bueno, llegó un moreno nuevo. ¿Y quién es? ¿Y cómo se llamará? Pues estoy dando mi nombre. Ustedes pueden llamar Alexander Gale o Alex, como usted quiera. Y allá está mi Señora. Ponte bien, yo creo que no te conocen muchos, ¿verdad? Es mi hermana Gale. Amorado sea el nombre Señor. A ver, porque nosotros los casados tenemos que identificarnos. Amén. Yo siempre he dicho que el soltero es que camina solo. El casado siempre está con su esposa caminando, ¿verdad? Digo que así debe ser, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Este coro que quiero cantar se llama, me voy a mudar, hermano. ¿Qué más es si usted ha oído y usted quiere usar su mano, usa sus manos? Amén. Porque esta es la fiesta nuestra. ¿Cuánto lo creen? Aquí venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor. A su nombre la gloria. A él sea la gloria. A eso venimos a la iglesia. Alabar al Señor, mi hermano. Usted alababa al diablo en aquel tiempo, pero usted alaba al Señor ahora. Sí, que sepa al diablo, que usted alaba a Dios, al Dios vivo. Amén. A eso venimos aquí. Alabar al Señor. Esta es nuestra fiesta. Síganle palmas al Señor. Esta es nuestra fiesta. Amor sea con el Señor. Esas fueron las palabras. Aleluya. Y yo a Moisés, pasa el palaón y dime qué digo yo, que deje ir a mi pueblo para que vengan a adorarme. Alabado sea el nombre, Señor. Cuando el hermano dijo, la guardia vieja, pues es la guardia vieja. Me voy a mudar el malo, me voy a mudar. Te voy a mudar el lugar, te voy a mudar. Ya Cristo vive, en una nube. Yo le voy con Cristo, en una saluda. Ya Cristo vive, en una nube. Yo le voy con Cristo, en una saluda. Te voy a mudar el lugar, te voy a mudar. Te voy a mudar el lugar, te voy a mudar. Te voy a mudar el lugar, te voy a mudar. Si, 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 me voy a mudar. Te voy a mudar el lugar, te voy a mudar. Te voy a mudar el lugar, te voy a mudar. No se tuve vuestro corazón ni tenga miedo Que en la casa de mi padre mucha no la atrasará No se tuve vuestro corazón ni tenga miedo Que en la casa de mi madre mucha no la atrasará Sí, 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 nos vamos a mudar 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 Voy a preparar el edad, voy a preparar el edad Voy a preparar el edad, voy a preparar el edad Sí, no vamos a durar, mi amor, tu reino va hacia abajo, mi amor, tu reino va hacia abajo. Sí, no vamos a durar, mi amor, tu reino va hacia abajo, mi amor, tu reino va hacia abajo, mi amor, tu reino va hacia abajo. Sí, no vamos a durar, mi amor, tu reino va hacia abajo, mi amor, tu reino va hacia abajo, mi amor, tu reino va hacia abajo. Sí, no vamos a durar, mi amor, tu reino va hacia abajo, mi amor, tu reino va hacia abajo, mi amor, tu reino va hacia abajo. Sí, no vamos a durar, mi amor. Sí, no vamos a durar, mi amor. Sí, no vamos a durar, mi amor, tu reino va hacia abajo. No, no vamos a durar, mi amor, tu reino va hacia abajo, mi amor, tu reino va hacia abajo.